Hoy 26 de marzo meditamos el Evangelio de San Juan capítulo 10 del 31 al 42 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Los judíos tomaron piedras para apedrearlo Entonces Jesús dijo Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas Ya que siendo hombre, te haces Dios Jesús les respondió No está escrito en la ley, yo dije, ustedes son dioses Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió su palabra Y la escritura no puede ser anulada Como dicen tú las femas A quien el Padre sacrificó y envió al mundo Porque dijo, yo soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre, no me crean Pero si las hago, crean en las obras Aunque no me crean a mí Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí Y yo en el Padre Ellos intentaron nuevamente detenerlo Pero él se les escapó de las manos Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan había bautizado Y se quedó allí Muchos fueron a verlo Y la gente decía Juan no ha hecho ningún signo Pero todo lo que dijo de este hombre era verdad Y en ese lugar Muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, para el necio Siempre habrá motivos para no creer No hay peor ciego Que el que no quiere ver Muchas veces Uno se obstina En no dar el brazo a torcer Por más contundente que sea la prueba Algunas veces Es por simple orgullo Por soberbia Como quiera Ya definimos una postura opuesta Por quedar bien Y preferimos sostener nuestra misma posición Aunque sea disparatada Con tal De no reconocer nuestro error Y no cabe duda Que para creer Hay que conocer Por eso es tan importante La evangelización Porque nadie Va a creer en Jesús Así porque sí Mucho menos cuando Confesarlo exige coherencia y valor Puesto que no basta decir que creemos Sino vivir en consecuencia Es decir De modo coherente De allí que la obligación de evangelizar Es decir De darlo a conocer No se trata de algo Loable Sino de un deber De todo bautizado Y aquí una vez más Apreciamos Que para el Señor No hay mentira Ni engaño que valga Para Él Somos completamente transparentes Por más que queramos ocultar Nuestras razones Él lo sabe todo Él lo ve todo Y por lo tanto Son vanos nuestros esfuerzos Por engañarlo De nada sirve fingir Que no entendemos Que no comprendemos O que no sabemos Y seguramente A algunos no nos gusta tener Que hacer algo Y menos en lo que Concierne a Dios y a la fe Es como que Nos revelara El hecho solo De tener que hacer algo Queremos que se nos invite Voluntariamente Y se nos deje decidir Y posiblemente Yo sea correcto En determinadas decisiones Pero no Con respecto a nuestra salvación Porque para alcanzarla Hay una sola respuesta Posible El amor Y no hay que olvidar Que el Señor nos dice Yo soy el camino La verdad y la vida Y esto quiere decir Que solo a través Suyo Podemos alcanzar La vida eterna Solo en Él Podemos encontrar Nuestra salvación Solo en Él Así que el único camino posible Para alcanzar la plenitud Para la cual fuimos creados Es el seguimiento Es el seguimiento al Señor Si esto es cierto Como de hecho lo creemos No tenemos otra opción Que hoy el Señor nos ayude Y que este día En este viernes de dolores Podamos comprender El amor Entregado Dado Y ofrecido Por Jesús Para mi salvación Para tu salvación María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Un abrazo fuerte Feliz día